Nata Vale, Cristin Encina Hola Nata Chicha, toma Hola mi guapa ¿Dónde está mi nena? Hola mi Nata Hola mi gorda Hola, aquí está Angelo Ay nena Qué cancino Venga, vámonos Toma chicha Venga Qué guapa mi nena Qué guapa está esta mañana Más guapa que todos los soles Vamos a ver